hola amigos como están espero que muy bien bienvenidos a este su canal even su paraíso muchas gracias por estar aquí por darle clic a este vídeo como pueden ver hoy vamos a hablar de estas lindas platas que son las legonias que florecen mucho y son muy hermosas sobre todo para los principiantes que no se nos quiere dar esta hermosa planta le da cenicillas se nos pudre así que les quiero compartir cómo es que yo le he hecho para tener esas lindas plantas qué te parece si comencemos cuando conocí esta linda planta me enamoré de ella como me enamorado de muchas otras porque tiene unas hojas hermosas por ejemplo esta es en verde pero tengo una que tiene las hojas como negras oscuras y se ven muy bonitas además los colores que tienen de las flores el tipo de flor ya sé que hay sencilla hay muy grande hay chica hay doble están hermosas y como les digo hasta las hojas son lucidoras y me pasó como yo creo que a muchos de ustedes también que las compraba y les traía hermosas a mi casa y al poco tiempo porque de hecho no pasaba mucho tiempo aunque yo investigaba y todo del cuidado de ellas pues no se me llegaban a podrir lo peor de todo es que no sabían ni por qué se me morían también se me enfermaban dándole la cenicilla que incluso yo les puse un vídeo de cómo se combate esa enfermedad para los que les ha dado y no saben cómo quitarla hoy vamos a ver cómo las vamos a regar dónde las vamos a colocar y aprovechando este vídeo también vamos a podar unas que están muy largas y vamos a experimentar a ver si se nos dan los esquejes es la primera vez que lo voy a hacer así es que vamos a ver qué resultado nos va a dar es de la begonia que les mencionaba anteriormente como pueden ver tiene las hojas entre verdes y oscuras como roquizas negras está hermosa y brillan muchísimo sus flores es por eso que también luce muchísimo estas plantas y Gracias por ver el video. 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 Y así quedaron nuestras begonias ya podadas. Van a quedar muy bonitas conforme vayan dando hojas y van a dar flores también. Se van a ser como más redondas y pues también van a empezar a dar más varas porque así son ellas cuando empiezan a crecer. Y aquí vemos la diferencia de unas plantas que empiezan a crecer nada más con mucha vara. Es mejor para mí en mi opinión podarlas, dejarlas que se renueven y vamos a ver como tienen de flores muy hermosas. Y fíjense que les quiero decir también que las flores están creciendo como cuando yo las compré porque siempre estas plantas se resienten y cualquier otra se resiente en el cambio que se hace desde el riego, los cuidados, el ambiente y todo. Y las flores yo me he dado cuenta desde los rosales también que se ven más pequeños cuando uno los compra. Y vamos a poder ver aquí como estas plantas, miren con mi mano, se dan cuenta como están de grandes. Y aquí vemos la otra begonia blanca que también ha dado muchas hojas y empieza a dar también varias flores. Yo a mi ver dio más flores la rosita pero miren están muy bonitas. Me encantaría que en la parte de abajo me dejes tus comentarios, tus dudas, sugerencias o cualquier cosa que me quieras compartir. Si tú tienes un método mejor para propagar esas plantas me encantaría que me lo compartieras. Y como siempre espero que te haya encantado este video. Y si fue así que te parece que me regales un me gusta, compartas mi canal con las personas que les encanten las plantas como a ti como a mi. Considera suscribirte y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau.